La nota editorial titulada Una Reina en la Provincia Sin discusión, sin cuestionamientos ni oposición al veredicto del jurado todos celebramos la coronación de la nueva monarca de las grandes pistas del atletismo mundial Es nuestra este don Gregorio Nizao y lleva la corona en representación del pueblo dominicano para orgullo de Latinoamérica Y es que la gacela Marilé de Paulino, gracias a su esfuerzo y perseverancia ha dejado su estampa de guerrera imbatible en todas las competencias donde ha participado bordeando obstáculos y limitaciones hasta proyectarse como la reina absoluta de los 400 metros lisos Llegó a las Olimpiadas de Tokio para inscribir su nombre en las páginas de la historia para luego en París vestirse de gloria subiendo al podio con la enseña patria Allí, ante una multitud inmensa, se escuchó resonar el himno nacional gracias a la velocidad sin par de la gacela de Nizao, la campeona olímpica que empuña el cetro que la acredita como atleta élite del atletismo mundial Sin embargo, como señala inequívoca de sus proezas épicas Marilé de retuvo su corona de la Liga Diamante en los 400 metros cuando el pasado viernes en Bruselas, Bélgica, bajo un clima totalmente adverso logró cronometral 49.45 segundos para llevarse el premio de 30 mil dólares y un total de 90 mil dólares para ganar el evento y culminar como número uno en todo el mundo Obviamente, Marilé de Paulino, una joven de origen humilde se levanta como el mejor ejemplo en una sociedad llena de antivalores donde el talento y los atributos de cientos de jóvenes pasan inadvertidos De ahí que el mejor reconocimiento para la gacela de Don Gregorio sea corresponder con la construcción de instalaciones deportivas y apoyar a las presentes generaciones que esperan abrir las puertas de las oportunidades Esta fue la nota editorial, hoy titulada Una Reina en la Provincia De igual forma, hemos culminado con esta primera emisión de Peravia Noticias correspondiente a hoy lunes 16 de septiembre del año 2024 Les acompañó Gisela Hernández Pasen ustedes un feliz inicio de semana Gracias por ver el video